Ellos son Carlos y Walter Pérez, más conocidos como los Hermanos de Hierro o los Hermanos Hércules en Nicaragua. Estas leyendas del mundo del físico-culturismo en su país por su fuerza y dedicación entrenan en su modesto gimnasio en Santa Teresa, un municipio a unos 50 kilómetros de Managua, de donde son oriundos. Admiradores de Arnold Schwarzenegger o Luferriño, Carlos de 62 años y Walter de 61 han levantado pesas caseras e improvisadas y superado barreras auditivas para ganar competencias nacionales e internacionales. Los hermanos nacidos en un hogar humilde comenzaron su propio camino con piedras amarradas a tubos en el patio de su casa. Esa simple práctica pronto se convirtió en un compromiso diario con el levantamiento de pesas. En su juventud, los Pérez llegaron a levantar pesos impresionantes que rondaban los 226 kilos en piernas y 124 kilos en brazos. Ahora, a pesar del paso del tiempo, siguen entrenando con vigor y disciplina, adaptando sus rutinas a las capacidades de sus edades y dirigen un modesto gimnasio al que bautizaron como los Hermanos de Hierro, en donde entrenan a decenas de jóvenes ansiosos por seguir sus pasos. Estos titanes inspiran hoy a muchos en Nicaragua, principalmente a jóvenes no solamente por sus cuerpos bien definidos, sino también y sobre todo por vencer las barreras personales que enfrentaron como la sordera y la pérdida auditiva y triunfar en su disciplina.